Hoy en Migentes Noticias nos encontramos en el barrio José Félix Rivas, en la zona 8, en el callejón Bolívar de Petare, aquí en la ciudad de Caracas, donde conoceremos la historia de un tetracampeón nacional, dos veces subcampeón en boxeo. Leonardo Padilla, con tan solo 19 años de edad, ya es campeón panamericano y el número 8 en el mundo. Actualmente es bronce internacional. Soy Luis Carlos Parada y les invito a que me acompañen a conocer de cerca las raíces de este gran boxeador. Sneijder Claro, amigo de Leonardo, nos cuenta cómo Leonardo fue atraído por el boxeo. Son recuerdos que Sneijder nunca olvida, más que un amigo, un hermano. Sneijder Él tenía, no sé, 10 años, 11 años, cuando él llegó al deporte. Y de allí comenzó nuestra amistad, después coincidimos que vivíamos en el mismo barrio, mismo sector. Y de ahí comenzó la amistad. Él comenta que tú fuiste el que lo llevaste al boxeo, ¿cómo fue eso? Claro, porque cuando yo le estoy pegando el saco, él le gustó. Comenzé a hablar con él y le dije, mira, ¿te gusta? Y me dijo que sí, yo le dije que sí, quería entrenar. Y me dijo que sí, yo le dije, bueno, ven mañana con un mono y una camisa blanca. Y así fue, se fue al día siguiente con su mono, su camisa blanca. Y de ahí comenzó al gimnasio. Y después él comenzó a decaer, que no quería ir, que le daba flojera. Y yo lo venía a buscar en la bicicleta. Y ahí lo comencé llevando, llevando, llevando. Le conseguí su primera pelea, recuerdo, en 28 kilos, con Soto. En el gimnasio Mochonava, que se puso a llorar. Yo le dije, no, ya voy aquí para adelante de tu pelea y yo me voy. Y se puso a llorar en una esquina por allá que yo lo iba a dejar solo. Y bueno, de ahí para adelante comenzó a surgir, a surgir. Y bueno, hasta hoy, que un campeón, un tremendo deportista. Un buen amigo, un buen deportista. Sneijder nos cuenta lo difícil que fue para Leonardo perder a su padre. Un momento lleno de mucha tristeza, pero también lleno de palabras que fortalecen el alma. Eso fue lo más doloroso y lo más triste cuando él perdió a su padre. Porque sé que su papá para él era un pilar. Era un pilar. El papá siempre iba al gimnasio. Y le decía que él iba a ser su campeón, que ese era su campeón. Eso fue algo que uno no lo puede olvidar. Porque tu amigo, tu hermano, estaba pasando por una situación incómoda. Yo lo único que le decía, sigue adelante, tú puedes. Él me decía, no, porque yo tengo que hacer algo, tengo que vengan a la muerte de tu padre. Y le decía, bueno, la mejor venganza es hacer la voluntad de tu padre, ser un campeón. Porque las últimas palabras del papá fueron, ser campeón. ¿Cuál fue la actitud que él tomó en ese momento para llenarse de valor y poder continuar? Luchar. Luchar. Montarse en un ring y ya dejar el deporte como hobby y tomarlo como profesión. Seguir adelante. Que el contrincante, que él miraba, ya no lo miraba como una simple pelea. Lo miraba como una gran batalla. Yo le decía, tú puedes estar derrotado, más no destruido. Cuando tú te bajas del ring, haz todo lo posible. No te bajes sin dar lo mejor de ti. Como yo siempre le decía, principio pequeño, final grande. Toda semilla trae su fruto. Para ser un gran árbol, primero tiene que ser una gran semilla. Todo es un proceso, todo es perseverancia, todo es el momento de transición. Cuando tú termines tu momento de transición, ya vendrán los frutos. Comete las verdes, después vendrán las maduras. Nelys Alcala, madre de Leonardo, ha sido un apoyo fundamental en la vida de su hijo. Y desde que su esposo fallece, ha sido el pilar del hogar. La unión familiar es la base de todo éxito. Me ha tocado sola y también alrededor he tenido muchos familiares. Me apoyan mucho y siempre estoy con mis familiares. Me apoyan, siempre luchando sola, así como ves. Siempre le digo, hijo, lo he tenido que dejar sola, pero solo para ir a trabajar y a luchar. Para seguir mi hogar, para seguir con ustedes. Bueno, a los hijos hay que hablarles mucho de todo. No hay que engañarlos en nada, en la droga, todo como estamos viviendo. En la amistad vuelvo y te digo, no todo el mundo es el amigo, no confíes. Igual yo le digo, hay tiempo para todo. Una mamá sí puede trabajar y sí puede hablar con su hijo. Yo hablo, converso mucho con mis hijos y cuando veo a alguien que le puedo comunicar, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Pido ausciones también. Usted ha sido madre y padre para su hijo. Soy mamá y papá. ¿Cuál es el valor que le ha llenado de fuerza a usted para criar a su hijo y sacarlo adelante? No, el valor que me ha llenado y le pido mucho a Dios y a su padre también que me siga ayudando para yo seguir adelante con todo lo que tengo en sí. Porque de paso tampoco no lo tengo a él, tengo otra muchacha y tengo otras cosas. Tengo otro hijo y siempre estoy ahí.